¡Let's get ready to rumble! ¿Qué pasó titulares? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Les tenemos nuestras predicciones de la jornada número 2 del torneo Apertura 2023. Pero primero hay que decir que la jornada número 1 empezó algo floja y además de que nos fuimos con cero aciertos sorpresivamente. Pero la verdad es que se demostró que la Liga MX es bien rara a veces. Yo no entiendo nada. Sí, realmente uno no se esperaba a tales resultados que unos equipos llegaran a remontarte o equipos que fue el mayor dominante. Sí, la verdad es que no sé, estuvo muy rara la jornada número 1 pero bueno, vamos a empezar la jornada número 2 y esperemos no nos pase igual que la 1. Ya veremos, nina. Arrancamos la jornada número 2 con los camoteros del Puebla recibiendo a los guerreros. Decepción, decepción, decepción de los guerreros, ¿eh? Sí, yo también decepcionado. Perdieron 2-0 contra los gallos y el Puebla, bueno, creo que sorprendió en su presentación con los Tigres. Ajá. Si bien no dominaron el encuentro, supieron aprovechar las pocas que tenían. Tuvieron una contundencia necesaria para ir ganando. Incluso pudieron haber ganado 2-0 pero les anularon un gol. ¿Por ahí? Está muy polémico ese gol, por cierto. Sí, digo, no, no. La verdad yo no sé si fue fuera de juego. No he checado de una jugada. Pero yo creo que en este partido los favoritos son los camoteros del Puebla por lo presentado en la jornada número 1. Yo también aquí me voy con los camoteros del Puebla. Santos, perdón, pero no. Así no. Así no. Empezamos muy mal. Sí, empezaron una presentación muy mala los guerreros, la verdad. Ya, ya, está fuerte. Después tenemos a los bravos de Juárez contra Mis Tigres, los actuales campeones del fútbol mexicano. Este es un partido que, bueno... Pero vamos a decir que sorpresivamente Juárez le ganó a la América, ¿eh? Ok, sí, primero hay que mencionar eso. Remontaron, no solo le ganaron, remontaron. 2-1. Si bien es cierto que a lo mejor las águilas de la América se confiaron mucho hasta el partido que en 10 minutos les remontaron el juego. Creo que 8. Pero creo que Juárez pues tiene lo suyo, tiene su mérito de haber remontado muy sorpresivamente. No me lo esperaba. Pero creo que en este partido contra Tigres, Tigres por plantel, porque es el campeón, sigue siendo favorito para llevarse los 3 puntos. Sí, yo también aquí me voy con mis Tigres y ojalá y mejore un poquito más la contundencia en los goles, a la hora de meter los goles. Tuvimos oportunidades, pero yo creo que ese gol de Nico Ibañez contra Puebla va a ser clave para que Jackse tenga la confianza suficiente para ahora sí anotar los goles, aprovechar todas las oportunidades que tiene. Porque sí, contra Puebla falló muchas, pero creo que este gol puede ser clave. En este partido tenemos a la Chivas recibiendo al Atlético de San Luis. El Atlético llega de empatar contra Rayados y bueno, yo creo que en este partido Chivas es favorito con el plantel que tiene, con los refuerzos que trajeron y con eso par de contra. No, y ojo, de Chivas quiero destacar el medio campo, si bien yo estoy en contra de que el Guti se haya venido a la Chivas, creo que fue un mal paso en su carrera, pero aún así ya llegamos a la calidad de los jugadores del medio campo que tiene Chivas con el Nene Beltrán, el Pocho Guzmán y Eric Gutiérrez va a estar, ese medio campo puede estar wow. Es bellísimo. Pero bueno, en este partido yo creo que las Chivas son favoritas para llevarse los tres puntos. El San Luis lo hizo bien contra Rayados pero creo que todavía el rebaño es favorito. Después tenemos a nuestros clientes, a nuestros hijos, los Rayados del Monterrey contra los Roquinegros del Atlas. Un partido puede estar parejo, puede estar interesante. Y recordemos que aquí el Atlas perdió a su mejor artillero, Julián Quiñones, que se va a ir a la América. Yo creo que Rayados aquí puede ser favorito. Sí. Pero no dejo al lado lo que hizo Atlas en su casa contra el Cruz Azul. Yo, sí, sí, o sea, la verdad, sí. Es importante ese dato, obviamente, la baja de Julián que, por cierto, muy bonito homenaje que le hicieron los Roquinegros. Uy, este partido, pero Rayados Atlas puede estar muy parejo. Mira, yo me lo voy a jugar, me voy a ir con mis hijos, los Rayados. Yo también. Creo que, como papá, hay que confiar en los hijos. Rayados se lleva los tres puntos. Cha, oído. En este partido tenemos al Cruz Azul recibiendo a los Diablos Rojos del Tuluka y yo creo que este va a ser el partido de la jornada número dos. Va a ser un partido de... Va a ser un partido complicado, porque no empezaron de la mejor manera ambos equipos, pero aún así yo creo que pinta para hacer algo bueno. No, y al Tuca no le vino nada bien la derrota contra el Atlas. Terminó enojadísimo, incluso se llevó de encuentro ahí a los de prensa, en la conferencia de prensa. A ver, esto ya se acabó. Esto ya se acabó. Terminó rabioso el Tuca Ferrati. Yo creo que durante la semana les va a poner una friega a sus jugadores. Se está volviendo salvaje. Bueno, aunque hay que recordar que Cruz Azul no tiene a uno de sus mejores hombres porque está en selección, que es Antuna, que es un jugador muy polémico en selección, pero en Cruz Azul creo que ha demostrado buenas cosas. Sí. Pero yo creo que aquí está el lugar de Cruz Azul. Uy, está muy complicado. Mira, yo aquí le voy a dar el voto de confianza a los diarios rojos del Toluca. No sé, algo, hay algo ahí que me gusta. No, pues el equipazo que traen juegan muy bien, Nacho Ambril los dirige muy bien. Yo creo que me voy por Cruz Azul. No sé, creo que al Tuca no le gustó nada la derrota que va a regañar a sus jugadores, aunque también es cierto que con Cruz Azul el Tuca le gusta tener las llaves del equipo y también es cierto que los directivos no le han soltado esas llaves y si no se las sueltan el Tuca no trabaja a gusto. No. Pensándolo bien, creo que me voy con los diablos. Tenemos que ver más a la máquina. La verdad, las cosas como son. Después tenemos a los queridos Pumas contra el Mazatlán. Dos equipos moleros, sí, 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 ganaron contra el Tijuana. No se emocionen mucho, por favor. Pumas es el Tijuana. yo en este partido como quiera y porque juegan con su solecito me voy a ir con los Pumas. Ok. Obviamente su solecito les ayuda tanto y es una ventaja para ustedes, pero cuando juegan otras horas a vos. Yo también aquí me voy con los Pumas porque realmente para usted creo que se me hace el peor equipo. Aburrido. En este partido tenemos un partido que puedo decir que es meh. Tenemos a Lecaxa recibiendo a Tijuana. Esto es incómodo. Yo creo que un empate. O sea, no veo un claro favorito aquí. Yo tampoco veo un claro favorito. Sí, Lecaxa sacó el empate a cero contra el Toluca y pues este Tijuana perdió entre Pumas 3-2 allá en casa. Empate también yo creo. La vida está llena de decepciones. Después nos vamos a la corregidora para el partido entre los gallos del Querétaro contra las Águilas de la América que las Águilas de la América pues vienen de haber perdido. Les remontaron el partido en casa contra Juárez y pues el Querétaro viene de ganar a Santos un rival que no era sencillo. Hay que mencionar que pues el alta que tiene América de Julián Quiñones el ataque que va a tener el América creo que puede ser muy decisivo con Julián Quiñones Henry Martin y Diego Valdez creo que puede armarse algo muy bonito en las Águilas de la América yo creo que por plantel pues cabe mencionar que la América es favorita o sea no creo que el Querétaro pueda llegar como favorito a un partido yo creo que aquí en la corregidora en la América se va a llevar los tres puntos si ojalá Jardiné pues no cometa el mismo error de hacer que sus jugadores se confíen porque aquí en la Liga MX cualquier equipo te puede sacar el resultado en este partido tenemos a León recibiendo al Pachuca tenemos duelo de hermanos porque estos equipos pues son del mismo duelo mismo grupo que obviamente estamos en contra de la multipropiedad pero pues en este partido mira yo veo aquí favorito a León a León este ¿por qué? porque Pachuca pues quedó en empatar contra el Mazatlán o sea el Mazatlán no manches este yo creo que aquí León es favorito y están en casa aparte si o sea y la verdad no sé cada vez me convence más este la Caramón como está dirigiendo los panzas verdes nos está demostrando que tiene una calidad tremenda como entrenador aparte el plantel de León es muy bueno yo también me voy con los panzas verdes ganan en casa se llevan los tres puntos hermanos titulares pónganos en los comentarios cuáles son sus predicciones de esta jornada número 2 qué les pareció la jornada número 1 para nosotros estuvo algo decepcionante pero bueno esperamos la jornada número 2 esté todavía mejor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que hay que dejamos algún nuevo video y si les gustó este video también les agradecemos mucho su like y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para que estén enterados de lo que pasa en el mundo mexicano y más si eres un aficionado de Tigres y pues nada yo soy Alex y nos vemos en el siguiente video chau